¿Quién levanta la copa? Vamos a seguir hablando del mundial, amigos, y ahora van a conocer a la hija de Nostradamus, una conocida vidente en Perú que asegura sabe qué equipo se va a llevar la copa en este mundial. La llamada hija de Nostradamus se conecta con el cosmos, posa sus manos sobre las banderas, consulta su bola de cristal y revela qué le depara a Argentina. Ahora asegura que las cartas y la bola de cristal le han revelado quién se llevará la copa Qatar 2022 en una final de infarto. Siento las energías muy movidas. El Espíritu Santo se posa sobre Argentina y veo a Argentina victoriosa. Quien levanta la copa, quien se lleva la copa, me está mostrando mi bola, es Argentina. Quien se lleva la copa, me está mostrando mi bola, es Argentina. Es Argentina. Argentina. Muchos la han consultado antes de hacer sus apuestas. La hija de Nostradamus tiene miles de seguidores en las redes y vaticinó la muerte de la reina Isabel con ocho meses de anticipación. Qué fuerte y con dolor lo digo. La muerte, el fallecimiento de la reina Isabel. También asegura anunció la masacre en la escuela de Ubal de Texas tres días antes del ataque. Los masacres. Una persona con un arma. En una escuela de niños. Texas. 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 Gracias.